Mejor que los sacrificios desobedecer La ley guardar y atender a Dios que ofrenda Vuelve al Señor, será bondadoso Caminaré en sus mandamientos Mejor que los sacrificios desobedecer La ley guardar y atender a Dios que ofrenda Dirás que Cristo te dispensó, que ya pagó Recuerda sus mandamientos, pues el ordenó Vuelve al Señor, será bondadoso Caminaré en sus mandamientos Mejor que los sacrificios desobedecer La ley guardar y atender a Dios que ofrenda Los hacedores de la palabra vivirá Es bueno oír y creer a Dios y obedecer Vuelve al Señor, será bondadoso Caminaré en sus mandamientos Caminaré en sus mandamientos Obelar y irá. Vuelve al Señor, será bondadoso Caminaré en sus mandamientos Caminaré en sus mandamientos